El día de hoy te voy a explicar cómo puedes enviar tu dinero de RTN hacia tu cuenta de Binance y para esto lo primero que vamos a hacer es que vamos a iniciar la aplicación oficial de RTN tal cual como ves en pantalla. Una vez que nosotros estemos aquí en el inicio le daremos al botón de retirar y esto nos va a llevar a este apartado en donde vamos a tener que agregar el método de retiro. En este caso le daríamos en donde dice nuevo método de pago y aquí vamos a tener que buscar la opción por donde nosotros queremos retirar nuestro dinero. En este caso vamos a colocar la palabra Binance tal cual como ves en pantalla y vamos a utilizar Binance Pay. En este caso como nosotros vamos a retirar USDT vamos a utilizar Binance Pay USDT tal cual como ves en pantalla. Ahora nos van a preguntar si la cuenta es de nosotros o es de otra persona. En tal caso que la cuenta de Binance sea una cuenta titular tuya tú le darás en la primera opción. Pero si vas a enviar a una cuenta de Binance de algún amigo o algún familiar le vas a dar en la segunda opción que dice es una cuenta de tercero. En este caso yo le voy a dar a la opción que dice yo soy el titular de la cuenta y como podrás ver me envían al apartado en donde debo ingresar la cantidad de dinero que quiero retirar. En este caso voy a proceder a retirar todos mis fondos que son 8 dólares con 68 centavos y como podrás ver voy a estar recibiendo la cantidad de 8 dólares con 42 centavos en mi cuenta de Binance. Una vez entendido esto le daremos al botón de continuar y aquí le daremos en donde dice agregar nueva configuración. Como podrás ver vamos a tener que agregar un alias. En este caso voy a colocar ejemplo y ahora vamos a tener que agregar el ID de Binance. ¿Dónde encontramos el ID de Binance? Pues para esto nos vamos a venir a la aplicación oficial de Binance tal cual como ves en pantalla. Ahora vamos a proceder a ingresar en la parte superior izquierda exactamente en el logo de Binance y esto nos estaría llevando a este apartado. Aquí lo que tenemos que hacer es buscar este icono que te estoy señalando en pantalla que se llama Pay. Vamos a presionar allí y aquí vamos a encontrar el ID de Binance o el ID de Binance Pay. En este caso el ID es este que ves en pantalla que son 9 números y simplemente le daremos al botón de copiar y ahora nos vamos a venir nuevamente a la plataforma de RTN y vamos a proceder a configurarlo. Como podrás ver ya han sido copiado y ahora le daremos al botón de configurar. En este caso como podrás ver ya se ha configurado el método de retiro que es Binance Pay. Ahora vamos a proceder a elegirlo y le daremos al botón de continuar. Como podrás ver nos envían a este apartado en donde vendría siendo la información de la solicitud y le daremos al botón que dice enviar solicitud. Ahora vamos a tener que esperar que un cajero acepte nuestra solicitud y esa persona nos envíen el dinero a nuestra cuenta de Binance Pay para nosotros posteriormente confirmar la liberación de los fondos hacia esa persona. Vamos a esperar que un cajero acepte la solicitud y continuamos con el video. Y como podrás ver después de aproximadamente 2 o 3 minutos ya un cajero ha aceptado la solicitud de retiro. En este caso esta persona va a proceder a enviarme los 8 dólares con 42 centavos a mi cuenta de Binance y yo voy a proceder a liberarle los fondos en su cuenta de RTN. Voy a esperar que me envíe el dinero y continuamos con el video. Y una vez que la persona envíe el dinero a tu cuenta de Binance y tú lo hayas verificado que el dinero te llegó correctamente. En este caso ya el dinero me llegó y voy a estar dejando un comprobante aquí en la pantalla para que tú puedas verificar que me llegó exactamente la cantidad que estoy retirando. Una vez confirmado simplemente vamos a bajar y le daremos en donde dice confirmar recibido. Aquí nos va a salir este pequeño mensaje. Le daremos a este cuadrito que dice que hemos recibido la cantidad correcta. Y le daremos a confirmar recibido y eso sería todo. Ya la transacción estaría completamente terminada. Como podrás ver en pantalla aquí vamos a poder calificar al cajero. En este caso lo he calificado con 5 estrellas y esto ha sido todo. Ya hemos retirado nuestro dinero de la plataforma de RTN hacia nuestra cuenta de Binance. Espero que este pequeño tutorial te sea de muchísima ayuda. Y si fue así no olvides dejarme tu gran like y suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.